...es de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Conéctate este jueves desde muy temprano y vive de primera mano la noticia en caliente. Mundo Policial. Retenes, infracciones, detenciones. Buenas tardes, señora. ¿Habla español? Sí. ¿Pues sí entiende por qué la pared? Mario Guevara vuelve a las calles en busca de la noticia. Mundo Policial. Escúchame. Yo no quiero ir a la cárcel otra vez. Si tú quieres, yo debo ese p*** carro, lo que quieras, pero yo no voy para mi casa. Miren vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Conéctate este jueves desde muy temprano y vive de primera mano la noticia en caliente. Mundo Policial. Hola, ¿qué tal, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook? Espero que estén muy bien. Aquí su amigo y su reportero Mario Guevara. ¡Feliz 5 de mayo! Y hablando de 5 de mayo, quiero comentarles que hoy es un día particular. Lo celebran mucho los estadounidenses, mucho más que los mismos a comunidad mexicana. Y este día la policía sabe que mucha gente se le ocurre hacer la tontera de salir a manejar embriagado. Vienen, salen de sus trabajos, se van a tomar y luego se ponen a conducir. Eso hace que cometan muchísimas infracciones de tránsito. Y este día la mayoría de departamentos policiales, no solo de Georgia, sino del país, pues están en alerta y están en las calles. Algunos redoblan sus patrullajes. Otras agencias duplican su personal para precisamente, sobre todo en horas de la tarde, detener a estas personas que cometen infracciones graves al reglamento de tránsito y arrestar al que tienen que arrestar. Sobre todo personas que van intoxicadas. Pero en este día, Mundo Hispánico, uno de nuestros equipos, incluyendo su servidor, está en las calles. Vamos a salir a patrullar con la policía de la ciudad de Norcross. Y justamente, verdad, me espera aquí a mis espaldas el oficial Jonathan Reyes. El oficial Jonathan Reyes es el nuevo enlace comunitario del departamento de policía de la ciudad de Norcross con la comunidad hispana. Un oficial, como lo estamos viendo acá, de origen hispano, de ascendencia salvadoreña. Este uniformado hoy va a ser con quien vamos a estar en las calles patrullando. El oficial nos va a mostrar el tipo de interacción que él suele tener con la comunidad latina. Igual, ¿verdad? Independientemente con todo tipo de conductores, porque por lo general nunca sabe a quién va a parar hasta que ya tiene a la persona enfrente. Él se da cuenta de qué raza es. Pero mientras tanto, aquí en la comunidad latina, en Norcross, es grandísima. Estoy casi seguro de que más de alguna persona en nuestra comunidad nos vamos a encontrar. Y el oficial nos va a mostrar cómo funciona esa interacción con ellos, cómo el idioma le permite relacionarse con estas personas. Él está ocupando el puesto que antes ostentaba la sargenta Arely Rivera, que en su momento les explicamos su salida. Pero que ahora, verdad, él está bajo ese puesto. Él está en comunicación directa. Él va a tener comunicación directa con la comunidad latina. Y hoy lo vamos a acompañar. Hoy vamos a hacer su copiloto en esta patrulla, que por suerte es un poquito más grande que la que me ha tocado anteriormente, antes de la pandemia, que hacíamos mucho Ride Along. Y vamos a meternos de una vez a la patrulla para empezar, para que ustedes puedan ver cómo vamos a movernos. En este día me encuentro en el cuartel de la policía de Norcross. Y justamente a punto de comenzar un Ride Along, un patrullaje. Como les decía, la idea con esto es mostrarle a nuestra comunidad cómo la policía interactúa con los conductores. Y que podamos aprender juntos que muchas veces basta con tener un gesto de cortesía, con ser sincero con los policías. Basta con no ser grosero para poder tener un buen momento, porque a nadie le gusta estar en contacto con la policía. A mí me ponen las patrullas unas luces y ya como que o me incomodo o me molesto o algo. Pero cómo un saludo, cómo ser honesto, cómo ser transparente puede marcar la diferencia entre una multa o incluso una detención. A veces hay momentos en que por la mala actitud de nosotros los conductores podemos irritar al oficial, que el oficial puede actuar de una manera hasta cierto punto radical, cuando podía haber sido un poco más cortés, pero como nuestras actitudes. Todo eso se lo vamos a mostrar ahora, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, no sabemos. Dios quiera, ¿verdad? Que tanto el oficial Reyes como su servidor, pues, podamos regresar y contar buenas historias del día de ahora. Pero nunca se sabe. Tristemente los policías están a diario exponiendo sus vidas, están a diario hasta cierto punto, ¿no? Sacrificándose por nuestra seguridad. Yo siempre he dicho, gracias a Dios, aquí la policía tiene un nivel de respeto y reputación muchísimo más alto que en nuestros países. Allá en El Salvador la vida de un policía, por lo general, pues, no vale nada, ¿no? Los delincuentes tienen incluso más derechos que las mismas autoridades, pero aquí es diferente. Pero a pesar de ello, todos los días muchos policías salen, se arriesgan a ser atropellados cuando están en una parada de tránsito, porque hay conductores tan irresponsables que van manejando con el teléfono en la mano. De hecho, si ahora captamos algún conductor de esos, se los vamos a exponer para que ustedes vean lo que nuestra gente hace a veces, ir con el teléfono en la mano. Y también estos conductores muchas veces no respetan cómo los policías están abajo y les pasan al lado muy rápido y se vienen arrollando. O en el peor de los casos, un delincuente, cuando ve que un policía lo ha parado, saca su arma y lo recibe a balazos. Eso lo hemos visto un millón de veces, por eso les decía que tristemente los policías exponen sus vidas más de lo que nos imaginamos. Pero esto y más, vamos a ver que sea el mismo Oficial Reyes quien les dé un saludo. Oficial Reyes, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Ya listo para salir a patrullar las calles? Sí, listo. Y ahora aprovechamos a presentárselo en este videíto corto. Vamos a estar saliendo en vivo en los próximos minutos, pero ahora en este videíto corto quería mostrarles al Oficial Jonathan Reyes, el que está ahora mismo a cargo del enlace comunitario entre la comunidad latina y la policía de la ciudad de Norcross. Él es una persona joven, un muchacho que tiene apenas un par de años en el departamento, pero que ya tiene muchísima experiencia en el campo. Ya de hecho, el hecho de ser bilingüe le ha ayudado mucho para que él pueda estar al frente de esta unidad que es tan importante como son los enlaces comunitarios. Hasta pronto, mi gente. Sigan en Sintonía del Mundo Hispánico y vamos a comenzar el patrullaje de este día. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Compartan este video. Su reportero y su amigo Mario Guevara a punto de comenzar el patrullaje desde la ciudad de Norcross, Georgia. A lo mejor nos vemos por ahí. Cuídense. Mario Guevara vuelve a las calles en busca de la noticia. Mundo Policial. Escúchame, yo no quiero ir a la cárcel otra vez. Si tú quieres, yo debo ese p*** carro, lo que quieras, pero yo no voy para mi casa. Miren vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Conéctate este jueves desde muy temprano y vive de primera mano la noticia en caliente. Mundo Policial. Retenes. Infracciones. Detenciones. Buenas tardes, señora. ¿Habla español? Sí. ¿Se entiende por qué la pared? Mario Guevara vuelve a las calles en busca de la noticia. Mundo Policial. Escúchame, yo no quiero ir a la cárcel otra vez. Si tú quieres, yo debo ese p*** carro, lo que quieras, pero yo no voy para mi casa. Miren vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Conéctate este jueves desde muy temprano y vive de primera mano la noticia.